Muy buenas noches, mi nombre es Virginia Díaz, coordinadora de la oficina de análisis e innovación de la producción científica. Les doy la más cordial bienvenida a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y a la sexta semana de la semana de investigación. En esta oportunidad la inauguración cuenta con la celebración de los 20 años de la universidad. Con ustedes doy pase al doctor Juan de Joven de Su, vicerrector de investigación. Muy buenas noches. Ante todo quiero agradecer a la audiencia aquí presente, autoridades, docentes, amigos, estudiantes, en especial quienes nos van a acompañar en la mesa del día de hoy. No solo amigos, sino colaboradores en nuestra provincia, por su amistad que nos honra y nos da la confianza para invadir su pretada agenda y pedirles que nos acompañen en este ejercicio de memoria de las ideas que se han ido entretejiendo a lo largo de estos 20 años en nuestras aulas. Ese es uno de los trasfondos de este interesante proyecto que hoy llega a su fin con esta publicación. Quiero por ello agradecer al vicerrectorado académico, quien muestra así su apoyo al vicerrectorado a mi cargo, para abrir esta semana de investigación con la presentación de un libro que ha sido fruto del empeño del vicerrector y del jefe de la Oficina Humanidades para dar lugar a esta entrega inusual, excepcional, en la que nuestra universidad, por ello, afirma a la vez la importancia de la investigación como mecanismo o espíritu intrínseco de la transmisión del conocimiento en sus aulas. Para una institución jesuita, la investigación es inherente a la curiosidad que es la base de la apertura a la búsqueda de la verdad. La verdad se va abriendo paso en una complementariedad de acción y pensamiento, proceso en el que el compromiso con la transformación de la vida humana está dado, y cito al general Arturo Sosa, comenzando con su propia vida y la del prójimo. Esta forma de entender la vida intelectual, continúa el padre general, nos mantiene en una tensión permanente entre el tiempo, los recursos y la energía. Lo que mostraremos en esta semana de investigación es resultado de esta tensión creativa que es parte del espíritu de investigación y de búsqueda de la verdad. Tensión que adquiere más sentido aún en estas aulas que el día de hoy celebran la memoria del eco de 20 años de sus maestros que queda grabado en las mentes y corazones de aquellos que hemos pasado por estas aulas. No me queda sino agradecerles por acompañarnos esta semana y que en esta celebración del conocimiento producido en nuestro claustro, nos afirmemos en el legado de nuestros maestros, algunos presentes, otros en la ausencia esperanzada de una vida plena, y que sus palabras resuenen en este libro como un fermento para nuestros diálogos y debates durante estos días. Muchísimas gracias. A continuación, doy pase al doctor Rafael Fernández Hart, rector de la Universidad Antonio Rodríguez Montoya. Muchas gracias. Buenas noches con todos, con todas los presentes, especialmente a la mesa que me acompañará hoy, más tarde al doctor Felipe Portocarrero, rector de la Universidad del Pacífico, a la doctora Rocío Silva Santisteban, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y a todos los presentes. Les doy también las buenas noches. Como sabemos, la investigación es el corazón de nuestra labor académica y hoy iniciamos una semana que nos hará reflexionar sobre este pilar fundamental de nuestra universidad. La semana de la investigación WARM es más que una tradición, es una expresión de nuestro compromiso con el conocimiento, la indagación y la constante búsqueda de la verdad. Este año adquiere un matiz especial con la presentación del libro Meditaciones Humanistas, 20 años de la WARM, a través de sus lecciones inaugurales. Este libro no es sólo una recopilación de discursos, sino que también es un testimonio, como se acaba de decir también, de dos décadas de dedicación a la educación superior y a la formación de individuos comprometidos con los valores humanistas que definen nuestra misión. Las lecciones inaugurales, que marcan el inicio de cada año académico, son la esencia misma de lo que somos como institución, una comunidad que valora la excelencia académica, la ética y la responsabilidad social. Así, cada lección es una cápsula del tiempo que nos transporta a momentos clave de nuestra historia, momentos de desafíos superados y triunfos compartidos. Agradezco a todos los que han contribuido en la realización de este libro, a los autores, muchos de ellos presentes esta noche, al vicerrectorado académico y a todos los miembros de nuestra comunidad que han trabajado para poder presentar este libro esta noche. Asimismo, los invito a participar activamente en nuestra semana de investigación, la cual culminará el 29 de noviembre. Que esta semana nos inspire a todos, a todas, a ser agentes activos en la construcción del saber. Finalmente, doy por inaugurada la sexta semana de investigación UARM 2023. Muchas gracias. Acto seguido, daremos inicio a la presentación del libro, Meditaciones Humanistas, 20 años de lecciones inaugurales. Invitamos a la mesa al doctor Rafael Fernández Hart, a la doctora Rocío Silva Santi Esteban, y al doctor Felipe Portocarrero. El doctor Rafael Fernández Hart es doctor en filosofía y magíster en teología por el Centro Cébrex de Francia. Actualmente se desempeña en la UARM como rector y es docente ordinario, principal y miembro del grupo de investigación, espiritualidad y salud mental. El doctor Felipe Portocarrero es doctor en sociología por la Universidad de Oxford y magíster en sociología en convención en población por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mil disculpas. Es rector de la Universidad Pacífico y se ha especializado en historia económica y social y cuenta con estudios sobre el tercer sector, el voluntariado y las actividades filantrópicas en el Perú y América Latina. La doctora Rocío Silva Santi Esteban es doctor en literatura hispánica por la Universidad de Boston y magíster en literatura latinoamericana por la Universidad de San Marcos. Es profesora principal de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y tiempo parcial por la Universidad Católica del Perú. Les doy pase al doctor Rafael Fernández Jarr para poder iniciar con las lecciones inaugurales. Buenas noches otra vez. Voy a hacer un comentario general sobre el libro que podemos por supuesto leer después, ojalá en extenso, y me adelanto a las presentaciones que harán después Rocío y Felipe. Fácilmente en sintonía con una técnica espiritual, la meditación es un género propio, una reflexión prolongada, guiada y sostenida por un método. Aborda cualquier objeto del pensamiento a condición de que éste se aplique con cuidado, con constancia. Hace falta un esfuerzo psicológico, cierto recogimiento y un esfuerzo lógico de orden y de análisis. En este sentido, el presente libro, con 20 años de lecciones inaugurales, cumple cabalmente lo que designa el término meditación en general. A ejemplos de Descartes, desde el siglo XVII germinaron no pocas meditaciones, entre ellas las de Malebranche y Mayne de Virán. Si seguimos la ruta abierta por autores como aquellos, no podremos omitir el hecho de que las meditaciones suscitan indefectiblemente un ejercicio y una disciplina personales por los que el autor se despliega, se da a conocer, se trabaja a sí mismo, mientras al mismo tiempo indaga y se asoma a la verdad. Pero en ese trabajo, generalmente austero, la persona, el autor, se ve concernido de una manera crucial e insoslayable. Uno esperaría que algo ocurriese en el autor cuando éste se entrega a través de una lección. Permítanme evidenciar una paradoja emanada de la historia de la espiritualidad, justamente porque la meditación como lección guarda un aire de familia con ese universo espiritual rico en simbolismo. Aunque la meditación espiritual en Occidente no pretendía o no pretende la supresión del deseo o de sí mismo, como lo prescribe la oriental, el único modo en que el mensaje del autor convertido en lección pueda ser transmitido es a través de cierto olvido de sí mismo. No se trata de distracción, sino de un empeño por entregar un mensaje más allá del autor. Cuando al contrario, el autor no deja de mirarse en el espejo de su reflejo, se aleja de la verdad porque su lección será una triste prolongación de sí mismo. De este modo, en un exceso hiperbólico de mi parte, en una exageración de mi parte, podría sentenciar que la lección por excelencia es olvido de sí. Pero por ello también, en algún sentido, transforma al autor porque éste descubrirá que en su esfuerzo por decir, no tanto algo original o inteligente, sino la verdad, algo del orden de una metanoía, de una transformación, ha tenido lugar en el seno de su intimidad. Lo que ha producido ya no se parece a él mismo, salvo, repito, que su interés no haya sido genuinamente una verdad distinta de sí. Por ello, y por si no ha quedado claro, en ese proceso de producción de una lección, aunque el autor se da a conocer, su producción lo transforma y lo trasciende. Reconocemos ágilmente que en este acerto se revela también la fragilidad de una inteligencia artificial cuya modificación o evolución no supone un cambio de visión o de estilo de vida, como sí lo exigen las lecciones como las que hoy presentamos. Esto es lo que encuentro en estas lecciones. Ellas enuncian aproximaciones de la verdad, especialmente cuando los autores y lectores pueden reconocer el deseo de una transformación personal que va más allá, por cierto, de la dimensión cognitiva. Algunos de ustedes habrá de preguntarse a qué viene esta insistencia. Mi preocupación es acaso ético-espiritual. Y ello se encuentra a la base de un propósito humanista comprometido con la edificación de la humanidad. Muchas lecciones de las que somos testigos en el presente vienen vacías, dicen poco o nada. Y ese fenómeno lo encontramos desde las lecciones de un púlpito hasta las que pululan y abundan entre políticos que deben ser muchas veces severamente morigeradas. Pero si más bien hemos reconocido el esfuerzo y la disciplina de un autor genuino de una lección, no sería posible esperar lo mismo de un lector. No deberíamos esperar que estas lecciones motiven en sus lectores, más que una curiosidad, la posibilidad de querer ser alguien mejor. No hace falta ser cucufato para proponer que el ser humano debe aspirar a ser mejor. Kant lo explica una y otra vez a través de un sistema formal por el que el bien jalona nuestra intención moral más allá de sí mismo. Pero quisiera decir que incluso más que la intención lo que debe ser jalonado es nuestro deseo, ese que abandonado a su suerte corre el riesgo de devenir en excusa de perversión y de extravío. Una lección enseña si logra un efecto en el lector, si ella activa ese efecto performativo por el que lo que dice se hace concreto en algún sentido. Así, esa transformación, esa metanoía que reconocíamos antes, ya no se espera solo en el autor, sino en el lector a quien se apela con la esperanza de prolongar una relación, un diálogo, una comunidad de saber. Felicito, pues, la publicación de este libro, que reúne un conjunto de lecciones de nuestra casa de estudios, entre las que brilla con luz propia la de Vicente Santuc, no solo por su originalidad, sino por el carácter fundacional que, sin pretenderlo, siempre tuvieron sus textos y palabras. Considero que estas lecciones podrían leerse como una provocación para que sus lectores sientan que todavía tienen propósitos que plantearse, evaluar y realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael Fernández. A continuación, damos pase a la doctora Rocío Silva Santiago. Buenas noches a todos y todas. Para mí es un honor estar aquí esta noche presentando el libro y quería, bueno, agradecer especialmente a Rafael Fernández Jard, al rector de esta universidad, a su vicerrectora Joseph Dagger y a mi querida amigo Juan Dejo. En el año 2005, apenas seminé mi doctorado, entré a trabajar a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya gracias a una invitación de Juan Dejo y de Vicente Santuc. Previamente, a finales de la década del 90, fui profesora de la Escuela Superior de Filosofía y Educación y tenía la experiencia del trabajo docente centrado en esto nuevo que estaba descubriendo que era magia jesuita, ¿no? Y además pude ser tutora de algunos estudiantes. La experiencia de la escuela, como la llamábamos, me permitió acercarme de distinta manera, no solo a la docencia que había ejercido durante muchos años en la Universidad de San Marcos, sino incluso a mi propio vínculo con lo sagrado. Y me interesa comenzar por lo personal y aclarar de arranque el lugar de mi enunciación, que es de posición de parte, sin duda alguna, ¿no? No solo vengo a comentar un libro, vengo a compartir también una experiencia de lo que implican los valores de la educación, la docencia, la ciencia y el conocimiento en una universidad jesuita. Bueno, las lecciones. Iniciar el año lectivo con una lección supone no solo un gran honor para él o la profesora escogidos, sino plantear un reto para el año académico. Cada una de las reflexiones de este libro gira precisamente sobre las situaciones diversas que se presentan en la coyuntura de un momento histórico determinado. Como lo señala claramente Adrián Urrutia, al hablar de lo que ha implicado la pandemia del COVID-19 en el Perú en pleno bicentenario, porque solo un año no hubo una presentación que fue precisamente el 2020, ¿no? Y el 2021 le tocó a Adrián Urrutia, que lo hizo por Zoom y que habla de ese tema en su meditación. La revelación de que la pandemia puso sobre la mesa, por ejemplo, que el crecimiento económico no se había traducido en desarrollo o que el acceso a la salud había sido completamente desigual o el develamiento incluso de la desigualdad en la cantidad de muertes, porque a pesar de que el virus no discriminaba, así como el contexto de una serie de acciones políticas, perdón, sí se produjo una gran cantidad de muertes de personas que no llegaron a tener acceso a la salud. Y en medio de todo eso, como dice Adriana, ¿no?, se produjeron una serie de acciones políticas que constituyeron finalmente un espacio de defensa de la democracia a cargo de una generación, algunos de los cuales están presentes acá, que fue o es la generación del Bicentenario, que todavía no es de esperanzas, ojo, ¿no? Las reflexiones de Isabel Berganza también sobre la migración venezolana, analizando la propia migración peruana de las décadas anteriores, que debido a la estabilidad económica de nuestro país se ha trastocado en una inmigración de miles de extranjeros, reconfigurando la sociedad, nuestra sociedad, asumiendo las grandes posibilidades también de incluir culturas diferentes, ¿no? Pero a su vez Isabel llama la atención sobre la creciente xenofobia que en el 2019, cuando ella pronunció la elección, apenas si se notaba, a diferencia de nuestros días. Es así que en esa elección Berganza habla de tiempos de incertidumbre para la población migrante que se percibe como una amenaza a la competencia laboral o al aumento de criminalidad. Precisamente sobre la incertidumbre, pero no de una perspectiva negativa, sino más bien plena de posibilidades, es la elección que propone Juan Dejo. El jesuita historiador y doctor en Historia de la Espiritualidad se refiere al cielo de la incertidumbre, desde una crítica a las certezas occidentales que, como lo sostiene, organizan sociedades mucho más fragmentadas y débiles, en tanto que dejan a un lado la duda metódica para engarzarse en pensamientos monolíticos sin fisura alguna. Bueno, lo estamos viviendo definitivamente, ¿no? A partir de ayer también, entre nuestros cercanos latinoamericanos. Dejo sostiene que la incertidumbre no es una caída libre al abismo, sino por el contrario, es un camino a lo relacional. Y cito, formarse en la conciencia de la incertidumbre como modo de entender el conocimiento y nuestra relación con la realidad conduce a asumir la existencia como intrínsecamente frágil y dependiente del otro, pero dependiente del otro en el buen sentido. Precisamente, otra lección que nos habla de lo relacional es la de Gonzalo Gamio, cuyo objetivo es un análisis sobre la creciente tecnificación de la percepción de lo que implica una universidad. Gamio, desde el humanismo, cuestiona la mirada ultracomercial de las universidades en el Perú y en el mundo contemporáneo al insistir desde el mainstream que son solamente instituciones para formar trabajadores o emprendedores y no ciudadanos. A partir de un análisis profundo de la novela Rosa Cuchillo de Óscar Colchado y Las suplicantes de Eurípides, interesante mezcla, Gamio compara lo que implica en una y en otra la propuesta de la guerra como salida injustificada del conflicto. Como siempre, concuerdo con lo fundamental de la propuesta de Gonzalo, especialmente cuando señala que la baja intensidad de nuestra democracia está relacionada directamente con la baja intensidad de nuestra educación, que no produce ciudadanos de pensamiento crítico, sino súbditos. Mi disenso con mi querido amigo y colega, además del análisis del personaje de Rosa Cuchillo, está centrado en la perspectiva de la aplicación de su propuesta a la realidad peruana y la mirada pluricultural del conocimiento con un cuestionamiento fuerte al eurocentrismo que hoy por hoy no se encuentra colocado como principio en nuestras humanidades. Uno de mis queridos alumnos de periodismo, Miguel Tasilla, hizo un extraordinario reporte de humanidades cuestionando a las propias humanidades en esta casa de estudios a partir de un análisis decolonial alimentado por sus lecturas de Aníbal Quijano y Patricia Bernal Ríos. Tasilla, entrevistando a profesores y alumnos, sostiene que durante los dos años de humanidades se aprende básicamente desde una perspectiva eurocentrada, patriarcal y antropocentrada, dejando atrás los conocimientos producidos desde el sur global. Una de las preguntas de sus profesores es, ¿existieron filósofos fuera de Europa? ¿Por qué en las clases no se habla de ellos? Una pregunta que nos interpela profundamente. Pero dicho sea de paso, por supuesto, de hecho, el pensamiento crítico del propio Miguel, aquí presente, es producto también de las humanidades de esta universidad, pero eso me parece interesante, digamos. Recuerdo que en el año 2008 o en el año 2009 llegó a nuestra casa de estudios el importante jesuita e investigador en las ideas de Ruiz de Montoya, Bartomeu Meleá, y dio una conferencia sobre el sílex y otros textos de nuestro querido Antonio Ruiz de Montoya. En esa conferencia mencionó algo que me parecía fundamental como punto de partida de, obviamente, de la reflexión sobre las humanidades. Nos habló de la increíble empatía y apertura de Ruiz de Montoya para entender las ontologías de los guaraníes, no solo a través del aprendizaje de la lengua y de la gramática, porque uno de los genios de la gramática guaraní es Ruiz de Montoya, ¿no? Sino a partir de vislumbrar la otra edad, la alteridad, desde un cuestionamiento profundo a la mismidad. De hecho, Meleá criticó que desde la academia se hablara de filosofía para mencionar a Adorno o a Kant y que se hablara de cosmogonías para mencionar los saberes de los pueblos indígenas. Hay un desprecio hacia esa diferenciación, como dice Miguel Tasilla, persisten categorías que van constituyendo algo que no podemos soslayar, un colonialismo epistémico. Propongo, entonces, que rompamos no solo con la idea de una universidad técnico-competencial, como ya lo ha hecho la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sino también con ese eje eurocentrado, por supuesto sin desdeñar los conocimientos de la tradición clásica de la historia, pero entendiéndolos desde una perspectiva pluriversal. Regresaré sobre este tema. Propongo que repensemos cuál es nuestro deseo en torno al conocimiento y nuestro lugar en el mundo, precisamente siguiendo lo mencionado por Rafael Fernández en su lección inaugural del año 2012, seguir la línea del deseo como lo infinito que hay en mí, más allá de la racionalidad occidental, en tanto que nos cierra ante la moral en su sentido más desconcertante. Las ausencias. No he mencionado, ni podré hacerlo, los 19 ensayos del libro, por ejemplo, de nuestro recordado Jeffrey Kleiber, de mi querido profesor Hildebrando Pérez, del colega Ricardo Falla, de Rafael Vega Centeno, de Manuel Burga, en fin, varios, pero creo que parte de una mirada crítica al mismo y a las lecciones inaugurales es proponer un derrotero para caminar hacia los siguientes años en nuestra universidad. Me refiero a qué temas prioritarios en las agendas de los pueblos y de los académicos del sur global se han dejado de tocar en estos 20 años y qué implican para el futuro de la universidad como reto permanente engarzado con la realidad. En ese sentido mencionaré cuatro vacíos de estas lecciones que nos deben invitar a repensar nuestra propia universidad. Uno, lo tenía que decir de todas maneras, enfoque de género. Eso es fundamental, el enfoque de género es fundamental para entendernos en estos momentos, para entender los procesos de la desigualdad, de la desigualdad de nuestros países, pero de la desigualdad del mundo, pero también para entender los nuevos conocimientos, el empoderamiento, etcétera. Ojo, enfoque de género no implica solamente haberle dado la palabra a profesoras como Soledad Escalante y su excelente ensayo sobre el reconocimiento como un problema de justicia y no de autorrealización. O a Sandra Pinasco y su reflexión sobre la construcción de la identidad personal a partir de la memoria propia, del entimiento desde lo relacional, citando a varios autores, que es un texto entre la literatura, la reflexión, la filosofía, pero citando a una de mis autoras preferidas, que es Joan Didion. Plantear una perspectiva de género implica pensar también en categorías que nos enseñan a entender cómo los estereotipos pueden abandonar el sentido común que justifica la violencia o de qué manera la estructura de los diversos patriarcados latinoamericanos se ha normalizado en la propia estructura de los estados. O cómo urge pensar en las interseccionalidades para entender los procesos políticos, o los conflictos sociales, o incluso el legado nefasto de los años de terrorismo y de conflicto armado interno. Debemos de tener en claro que el género no es una ideología y que siguiendo las normas de la CEDAW o del Pacto de Belén-Dópará, nuestras posibilidades de entender al país, al conocimiento y a la propia especie humana, deben de tener en consideración los cuidados. Los cuidados son un tema fundamental de la evolución, el rol de las mujeres en la ciencia o el gran aporte de las mujeres indígenas en el cuidado de las semillas y de la soberanía alimentaria. Segundo enfoque, un enfoque ecológico. Atravesamos uno de los graves problemas de crisis de la humanidad debido al desarrollo mal entendido como capitalismo extractivista, consumismo extremo y valores como el hiperindividualismo y el emprendedurismo feroz. Eso nos ha llevado a lo que el Papa Francisco ha denominado en la Laudate Deum un problema social global, íntimamente relacionado con la dignidad de la vida humana. Llama la atención que siendo uno de los graves problemas actuales, especialmente lo que se ha denominado el antropoceno, o que en nuestro país cada mes se den 170 conflictos sociales, cada mes 170 conflictos sociales, la mayoría de índole medioambiental o ecoterritorial, como deberían de llamarse. Las lecciones de la universidad no hayan tocado ese tema en ninguno de los 20 años. Estamos hablando de una apuesta fundamental que debería de ser interseccional en nuestra casa de estudios. El año pasado en el curso sobre globalización y desarrollo, hablé del texto Los Límites del Crecimiento, ese famoso texto de los años 70. El famoso libro del grupo de Dennis Meadows. Y al explicar el tema, una de mis alumnas lloró. Una de mis alumnas lloró, de verdad. Sí, lloró. ¿Por qué lloró? Porque hoy ustedes, jóvenes, tienen que enfrentar lo que se ha denominado la ansiedad ante el cambio climático. Tercer enfoque, un enfoque anticorrupción. Según el famoso libro de Alfonso Quirogos, Historia de la corrupción en el Perú, el gobierno menos corrupto que hemos tenido en la historia de nuestra independencia ha sido el gobierno de Guillermo Billinghurst. Hace 120 años, literalmente. Bueno, la corrupción en nuestro país no tiene bandera. Puede ser de derecha, de izquierda o anti-ideológica. Puede ser a nivel local, en un municipio distrital o de la más alta investidura. De hecho, todos los presidentes del Perú, desde hace 35 años, exceptuando dos presidentes provisionales, están investigados por procesos de corrupción. Fernando Villarán, en su lección inaugural, menciona el tema como uno de sus tres ejes, junto a la sociedad del conocimiento y al populismo político, que también son temas tremendos, ¿no? Y lo denomina fenómeno endemoniadamente complejo. De acuerdo, de acuerdo, ¿no? Pero son dos párrafos en un libro de 262 páginas. Urge que dentro de una universidad con profesores de altísimo nivel y con una sólida formación ética, se pueda visibilizar un problema sistémico de nuestro país, precisamente para evitar que sea endémico. No dudo que muchos profesores de diferentes áreas, imagino que especialmente derecho y filosofía, reflexionan sobre el ámbito de la corrupción y las medidas para frenarla como parte de nuestro deber de ciudadanos. Pero es un tema que debe estar presente en las enseñanzas hacia nuestros alumnos y alumnas. Y por último, un enfoque pluriversal. Dije que iba a regresar sobre este tema. Creo que ha llegado el momento de discutir en nuestra universidad un nuevo enfoque para entender todas las relaciones humanas que surgen en un paisaje emergente precisamente para evitar las cenizas de su destrucción. El pluriverso, como su nombre lo indica, es una manera de entender lo universal como plural. Pensar en el sujeto del conocimiento no como un hombre blanco, heterosexual y urbano, sino como una pluralidad de multiplicidades, no para ser incluidas. El concepto de inclusión es bien, bien, tiene doble filo, pienso. Bueno, sino para plantear un paradigma, un paradigma de inicio. El sujeto político y sujeto del conocimiento como plural. Esto implica, a su vez, no partir de una sola idea de progreso-desarrollo como avance desde la barbaria, la civilización, sino como una manera de entender que hoy por hoy nuestro planeta Tierra se encuentra interconectado y debemos de repensarnos desde nuestras diferencias ontológicas. De hecho, por ejemplo, estudiar el pluralismo jurídico y la interculturalidad, los saberes de los pueblos indígenas en la defensa de la naturaleza de la Amazonía, que ya se hace acá en esta casa de estudios en diferentes diplomados. La propuesta de derechos de la naturaleza, el cuestionamiento profundo al desarrollo, las propuestas alternativas, los cambios del modelo energético para reemplazar los efectos del carbono, son temas que están en el ámbito de las pluriversalidades. No estoy planteando que le vemos sobre nuestras cabezas una bandera pachamamista en un acto folclórico. Lo que propongo es que usemos los propios conocimientos del sur global, las conceptualizaciones del suma causai o buen vivir, de soberanía energética, de comunalidad, de ubuntu, de movimiento slow y reconocer las prácticas de nuestros pueblos para poder armar una propuesta original que reorganice nuestro centro desde una cultura por la vida. Creo que esa perspectiva crítica es una de las herencias de las personas fundamentales de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y obviamente me refiero a Vicente Santuc. Vicente ha sido para muchos y muchas un acontecimiento en nuestras vidas. Me refiero a que conocerlo, ser su colega, ser su alumna, permitirme conversaciones largas y debates encendidos, ha sido un privilegio. Hemos aprendido de Vicente que yo es otro, como solía decir en sus clases sobre Nietzsche, citando a su famoso paisano Jean Arthur Rimbaud. Pero también desde Vicente hemos aprendido a un diálogo con los aguajún y su sabiduría, o a entender lo que en Piura implica un regalo de sombreros y pijapa en Navidad. El libro se inicia con unas reflexiones de Vicente al inicio de la escuela en el año 1991, que termina meditando sobre los sucesos de un país debajo del miedo del terrorismo, de la crisis económica, recordemos el año 91, del incertidumbre de un nuevo gobierno que en sus primeros años fue una esperanza para algunos, bueno, algunos ya conocíamos quién era el hombre, pero bueno, pero fue una esperanza, digamos, en algún momento, y luego se convirtió en el gobierno más corrupto del Perú, Alfonso Quirós Dixit. En ese 1991, hace exactamente 32 años, Vicente Santuc nos habla de la urgencia del perdón como una categoría para seguir adelante en una sociedad que se estaba haciendo trizas. Citando a Hannah Arendt, propone un perdón político como una acción radical para seguir adelante un acto de sanación ante la repetición infinita de la violencia y el caos. El perdón como el acto de un sujeto político para detener la espiral de la venganza. Después de todos estos años, a los 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y a los 12 años de la muerte de Vicente Santuc, sus palabras siguen teniendo tremenda actualidad. Hoy, en nuestro país, que tiene 49 personas asesinadas por proyectiles de armas de fuego y 70 personas en total muertas en los primeros años de este gobierno, necesitamos un perdón radical para parar la violencia, pero sin echarle tierra a la memoria, sino por el contrario, buscando justicia. Justicia, justicia, es la palabra que suelen gritar los familiares de las víctimas. Ojalá que nuestra democracia vuelva a ser una democracia pronto, solo lo lograremos con nuestras propias manos, luchando juntos por un horizonte plural. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Rocío Silva Santiago Esteban. A continuación, damos... ¿No se escucha? A continuación, damos pase al doctor Felipe Porto Carrero. Muchas gracias. Buenas noches con todos y con todas. La desventaja de ser el último es que todo fue dicho previamente, además de una manera brillante, como lo ha hecho Rocío, difícil de superar. Pero permítame una cierta libertad y dividir mi exposición en dos partes. La primera es, leyendo, cuando me dio el libro Rafael, a quien le agradezco la gentileza, lo leí en impreso y me dije a mí mismo, bueno, aquí hay una cartografía del saber de la Ruiz de Montoya. Es decir, la elección de cada elección inaugural es a la vez un vector de interés intelectual de la propia institución universitaria y marca una cancha. Entonces hice el ejercicio, no les voy a decir mi metodología porque seguramente la van a observar. Acá está Juan, que es el encargado de investigación. que dicho sea de paso cuando tú mencionaste la investigación es el corazón de la universidad. Mi frecuencia cardíaca se alteró porque yo creo que el corazón de la universidad es el vínculo con los estudiantes. La investigación es el cerebro que reflexiona sobre ese vínculo y nutre las aulas con lo que se hace. Es más intelectual. El otro es más afectivo y ahí está el corazón, el latido del corazón de una universidad. Entonces, en mi ejercicio clasifiqué los 19 artículos en lo siguiente. Artículos filosóficos, 6. Espero que me sume. Historia 4, Ciencias Sociales, lo ha mencionado varias veces Rocío, varios artículos que son, directamente no mencionaste, por ejemplo, el de Edwin, que es sobre los genéricos, los medicamentos genéricos. Yo diría que son 8 de Ciencias Sociales. Y finalmente uno nítidamente de literatura, que es el sobre Arguedas. No me acuerdo, era Gilebrando, ¿no? Gilebrando, sí. Gilebrando Pérez, notable. Y esas filosofías, historia, Ciencias Sociales y Literatura son la cartografía de intereses intelectuales de la Ruiz de Montoya. Y las 19 elecciones inaugurales, faltan dos, como mencionaste en la introducción, una de Óscar Espinoza y la otra se me escapa. De Manolo Marzal. De Manolo Marzal, que era extraordinario en sus intervenciones, que no dejaron escrito, ni grabado, ni filmado. No hay forma de reconstruir arqueológicamente el asunto, ¿no? Pero el vector que une es el de el humanismo. Y por eso me robaste mis comentarios también. Yo iba a reflexionar sobre los títulos. A mí siempre me atraen los títulos mucho porque capturan el sentido, el propósito, ¿no? del compilador. Meditaciones. Y la palabra meditaciones es muy densa, no es sencilla. Nos puede llevar al mundo del esotérico, ¿no? A New Age, pero también a las meditaciones filosóficas más profundas. En cualquier caso, en mi definición personal cuando pensaba, para mí meditar es pensar el pensamiento. Porque meditar no es pensar. Meditar es un doble ejercicio. El pensamiento que discurre ya es en sí mismo un ejercicio difícil porque la gente actúa pero en general no piensa y las universidades tenemos como una de nuestras tareas a los estudiantes que veo aquí es enseñarles a pensar con rigor, a argumentar con rigor, a construir con coherencia y con evidencia sus puntos de vista. Entonces, meditaciones, pensar el pensamiento y humanistas inmediatamente esas asociaciones libres que uno tiene pensé en George Steiner. y Steiner decía que cómo nos atrevíamos a pensar y hablar de humanismo luego del holocausto judío. Yo no podría agregar de qué humanismo hablamos ahora con lo que vemos en Gaza. 12.000 muertos, 5.000 niños. Y todas las organizaciones internacionales desde la ONU hasta ONGs que están ahí en el campo ejercen una humanidad sobre la humanidad doliente. Pero, ¿es posible hablar de humanismo en los tiempos actuales o es una forma cómoda de protegernos y de hacer el cheque? Enseñamos humanidades. Ya he hecho una interpelación feroz en Rocío con el espíritu académico que corresponde a una institución universitaria. Pero bien, libros tan estimulantes generan preguntas y otra vez leyendo no voy a repetir y además coincidimos con los autores que yo iba a citar entonces estoy inventando ahora parcialmente pero me dije a mí mismo en la tarde quiero reflexionar sobre la idea de universidad que tiene la Ruiz de Montoya. Un primer paso es esta cartografía del saber. Pero todo eso me llevó a las cosas que yo he escrito y entonces dije voy a sacar algunas cosas que espero que a ustedes les resulte interesante. Y comienzo con lo tengo dividido en dos partes uno las grandes preguntas históricas y la segunda las preguntas más educativas que debe hacerse una universidad para saber acerca de su propia identidad qué es lo que está haciendo. Entonces la primera es diría habría que preguntarnos no se olviden dicho sea de paso que la universidad tiene mil años de existencia. Steiner decía que era una bestia frágil pero tenaz frágil porque bueno pueden haber hecatombes pero tenaz porque en las hecatombes en las intervenciones en los holocaustos más terribles las universidades han sobrevivido mil años es una institución social que no ha podido ser reemplazada pese a los centros de investigación que aparecen desde el mundo de la empresa privada o desde la sociedad civil la universidad es la única institución social que acredita la formación de un profesional si no pregúntenle a los médicos o a los abogados no pueden ejercer sencillamente entonces uno debería preguntarse en el caso de una universidad jesuita todavía más que herencias lo hacen Ernesto Cabasa y lo hace Juan Carlos Morante dicho sea de paso en sus dos artículos que herencias institucionales y legados curriculares pedagógicos y simbólicos actuales provienen de las prácticas universitarias medievales y modernas hay muchas si uno rastrea va a encontrar permanencias interesantísimas ¿qué disciplinas deberían tener un lugar especial en un plan de estudios universitario utópico? esa es la idea del quadrivium de Steiner ¿no? ciencias de la vida física en fin el quadrivium ¿cómo han evolucionado las relaciones de cooperación y conflicto entre la institución universitaria y las sociedades en que tienen lugar sus actividades? esta propia universidad ubicada en este distrito de pueblo libre ¿no? los estudiantes que acoge el segmento social que incorpora es un vínculo con la sociedad vivo y a veces las universidades tenemos una cantidad de información enorme sobre nuestros estudiantes pero no la analizamos y analizar la fuente de donde emana la razón de ser más permanente de las universidades me parece que es una tarea que no deberíamos descuidar ¿cómo han evolucionado las relaciones de cooperación y conflicto entre la institución universitaria y las sociedades perdón esa la estoy repitiendo ¿en qué medida la interdependencia o la independencia y la autonomía de la universidad se han visto afectadas por un estado que busca establecer los marcos legales de su funcionamiento y basta mirarle su nedo actual la contrarreforma la pesadilla en que se ha convertido ¿no? además un sistema universitario peruano fragmentado en representaciones contrapuestas y tenemos dos heraldos negros que encabezan eso ¿no? las rectoras de la universidad nacional mayor de San Marcos y la rectora de la universidad de la Cantuta amigas mías dicho sea de paso a quienes les he dicho directamente esto que les estoy diciendo a ustedes por eso lo digo así ¿de dónde emanan la autoridad moral el prestigio intelectual y la legitimidad social de la que disfruta la universidad pese a sus recurrentes problemas y su infinita heterogeneidad en calidad acabamos este es increíble ¿no? que tengamos que comentar esto César Acuña Peralta ¿no? unos amigos viendo pues este su trayectoria extraordinaria dorada este no hubiera un mejor homenaje que hacerle una estatuilla algunos amigos mal hablados decían que al chato lo han alargado ¿no es cierto? para que parezca más pero hubo un encargamontón este y la sacó y hoy día la ha vuelto a instalar ¿no es cierto? la ha vuelto a instalar ¿sí? sí, sí, sí pero y argumentando que porque le van a quitar ese privilegio que se lo ha ganado con el sudor de su frente ¿no es cierto? entonces ese es el mundo ¿no es cierto? de las universidades en el Perú ¿tiene sentido y relevancia por eso pensar críticamente la idea de universidad? recuerden ustedes que el cardenal John Newman inglés que era protestante y después pasó a ser católico escribió con una abundancia decían que escribía parado vivió hasta los noventa y pico años y escribió un libro que es es inglés decimonónico y es tiene pero tiene un ritmo y una poesía de ese inglés del siglo XIX extraordinarios escribió ese libro que se llamó La idea de universidad que ha sido fuente de inspiración incluso existen colegios y existen mandaron por esas cosas curiosas de la vida hay un círculo de gente que estudia ni humanista y que invita acá congresos y siguen investigando los cientos de miles de páginas que escribió y que están en un repositorio no recuerdo dónde ¿no? pero ¿cómo pensar esta idea de universidad sin incurrir en idealismos nostálgicos ¿no? la cosa que es cumbrosa antes era mejor ¿no? hemos perdido el bien perdido o sea jimoteando y lloriqueando o el romanticismo ingenuo solo la universidad salvará al mundo toda la agenda que propone este Rocío es una agenda de partido político en el sentido más orgánico del término porque las universidades definitivamente tienen que explorar esos campos pero la transformación o sea nosotros tenemos que incidir en estos muchachos chicas y chicos que están acá en que puedan ser mejores personas y ciudadanos desde luego pero militando en un partido asociándose colectivamente y buscando la acción conjunta porque desde la universidad Rocío me parece que es muy difícil conseguir eso te lo digo yo que tengo 40 años de profesor en una universidad especializada en economía y negocios ¿no? bueno y bueno yo comparto tu esperanza por eso me entusión va tanto ¿no? la universidad ha desempeñado un papel esencial en las sociedades medievales y moderna y continúa haciendo una labor importantísima en las sociedades contemporáneas ha contribuido creo yo de manera decisiva en la definición de los grandes horizontes científicos y éticos de la humanidad este protagonismo lo ha logrado no solo concentrándose y aquí viene la parte que me interesa a mí en la formación lo que decía Rocío también de profesionales en la transmisión de conocimientos o en la enseñanza de las competencias necesarias competencias palabra que detesto sinceramente necesarias para desempeñarse con eficiencia en una ocupación cualquiera desde luego la universidad cumple con esas funciones pero también practica otras de igual pertinencia aunque de naturaleza pedagógica distinta y más duradera estimula a preguntarse de una manera metódica sobre cualquier asunto humano desde una perspectiva crítica fomenta los debates racionales sin por ello erradicar necesariamente el apasionamiento en la presentación de los argumentos incita a cuestionar los supuestos de los que parte todo razonamiento ayuda utiliza una palabra muy jesuita a discernir con rigor las opiniones los sesgos y los prejuicios de lo que constituye un pensamiento organizado y coherente no la doxa no la opinión que se nos ocurre por una emoción este contingente en suma estimula nuestra imaginación y articula nuestra capacidad reflexiva mediante el uso de conceptos y categorías trayendo orden al caos con el que usualmente percibimos la realidad que nos rodea esa es la formación básica ese vínculo con los estudiantes a eso deberíamos aspirar los principales protagonistas son sus profesores y los estudiantes o con mayor precisión el vínculo el vínculo que se establece entre ambos cuando tiene lugar la experiencia educativa que da origen a una comunidad de aprendizaje una comunidad cuya fuerza vital se sustenta en el ejercicio permanente de un singular etos académicos uno que emerge cuando se practican cotidianamente y no episodicamente la coherencia analítica y el rigor metodológico las investigaciones cuando se logra preservar la independencia y autonomía con las que se desarrolla este irrefrenable impulso humano hacia el conocimiento que lo repetía Aristóteles cuando podía nos nutrimos del conocimiento segundo paquete de preguntas ¿qué y cómo ha cambiado lo que los profesores enseñamos? ¿qué y cómo ha cambiado lo que los estudiantes aprenden? ¿es posible desactivar las resistencias y el conservadurismo de las disciplinas para innovar la manera en que son transmitidos sus contenidos? ¿cuántos profes no deberían ser depositados en algún museo con su buena dosis de naftalina? y se paran frente a un salón a reproducir un conocimiento en el que ya no creen porque perdieron el vínculo y no están atentos a sus estudiantes ¿cuáles deberían ser las características más importantes de una pedagogía dirigida a estimular la comprensión razonada de las incertidumbres que genera la producción continua de conocimiento? dicho ese paso tú, Rocío, que eres literata ¿has leído este Benjamín Labatut? Labatut es un chileno que sugiero que lo lean tiene un libro que se llama Verdor Horrible Verdor no me acuerdo y después La Piedra de la Locura y acaba de sacar otro libro en Madrid que se llama Maniac que es la historia de John von Neumann el científico él mezcla la literatura la ficción con la investigación y dice hay un video notable en donde lo entrevistan y él dice ¿dónde está tu capacidad creativa? y responde yo no me busco dentro como dicen los autores en general mi mundo interior mis abismos mis cumbres no, no yo busco en autores a través de la curiosidad que me incita un tema para interpretar su voz y apropiármela mi creación en realidad es casi la de un medium que dialoga con autores y produce una interpretación en fin esas son las aficiones que uno tiene pero quería contárselos porque no lo dejen yo creo que es un literato o sea dicho sea de paso nació en Rotterdam vivió en Buenos Aires en Lima hijo de diplomáticos y terminó afincado en Chile y parte este de la piedra de la locura tiene una sección dedicada al estallido social en Chile es una interpretación o sea uno está cansado a esta altura de la vida no te voy a decir que eres mi compañero de edad pero después de tanto leer no te puedo decir mi coetáneo pero uno se cansa de leer cosas tan manidas y repetidas y cuando encuentra la fuerza de la literatura puesta al servicio de una interpretación que es a la vez analítica y creativa este es el caso de la Batuta ¿cómo estimular perdón es irresoluble la tensión que se genera entre una educación especializada que abomina Rocío vocacional ¿no? ¿no tanto? y otra más general es decir entre la educación vocacional orientada a lo práctico y la humanista o liberal no en el sentido de mi ley por si acaso más interesada en la argumentación el cultivo de la imaginación y el desarrollo del pensamiento crítico yo por experiencia he llegado a la necesidad práctica de que se complementa pero hay un predominio del instrumental porque es el espíritu de la época ¿no? la orientación hacia lo práctico ¿cómo estimular en los jóvenes y los vivo cuando hablo estoy pensando en ustedes en los que están sentados ahí ¿cómo estimular el interés y la pasión interés y pasión chicos y chicas las dos cosas por comprender los procesos mentales ¿no? que organizan nuestro pensamiento es decir pensar nuestra manera de pensar que es la epistemología ¿no? como tú decías también había un corte epistémico ¿en qué momento lo dijiste? ¿Rocío? en alguna parte dijiste que había hay que hacer de colonialidad epistémica exactamente o sea es otra categoría es otra manera de aproximarse a la realidad ¿no? ¿cómo estimular en los jóvenes por tanto esa pasión el efecto inmensamente liberador que produce el conocimiento esa aventura de las ideas a la que hacía referencia el notable matemático y filósofo inglés Alfred N. Whitehead él hablaba de la aventura y dice usted es el peso aventura es decir el conocimiento no puede ser la transmisión momificada ¿no es cierto? de palabras conceptos no tiene que ser una vivencia de parte de los estudiantes que emocione que toque una fibra muy íntima a través de un buen profesor y dicho ese paso son la minoría hablemos claro nosotros si te pregunto cuántos profesores demorables tienes una mano no sobra y hemos tenido docenas ¿eh? entonces uno dice ¿por qué llegaron a la universidad? ¿no? debieron hacer otra cosita para ganarse la vida pero en fin y ya termino no se preocupen ya salió un poco largo perdón ¿tengo cinco minutos más? no es una exageración señalar y vuelvo a las preguntas iniciales que la universidad se encuentra atravesando tiempos difíciles novela de Charles Dickens que le sugiero leer tiempos difíciles que es extraordinaria ¿no? no puedo elaborar porque ya si no no me queda tiempo desde hace por lo menos tres décadas las presiones provenientes de los gobiernos y de las fuerzas de mercado han vuelto más precarias la independencia institucional y la autonomía académica de las que virtualmente de las que usualmente disfrutaron las organizaciones universitarias durante largas etapas de su dilatada trayectoria histórica hay nuevas crecientes demandas que ponen en cuestión esa autonomía su razón de ser y que nos tienen en algunos casos acorralados los efectos de esta dinámica perversa han traído como consecuencia un cuestionamiento de una nueva priorización de materias educativas yo me di el trabajo de hacer un análisis de los de las prospectivas de los futurólogos desde McKinsey hasta individuos think tanks y la lista de carreras olvídense de la filosofía y la literatura eran pues nanotecnología especializado en tal cosa en ese mundo distópico que si se siguiera las tendencias del mercado las ruedas de Montoya no se estudian así de simple es claro otra vez se nota que soy ex alumno jesuita que en el discernimiento de este asunto se pone en juego la legitimidad social el prestigio intelectual y la autoridad moral de la universidad pero no está de más señalar que se trata de una compleja tensión es una tensión que uno la vive cotidianamente sobre todo cuando ejercemos como como Rafael la posición del rector pero no está de más señalar que se trata de una compleja tensión decía que lejos de ser exclusiva el caso peruano existe en todo el mundo todos los sistemas universitarios del mundo están en tensión creo que estoy muy largo ¿no? quiero terminar diciéndoles que ha sido un placer poder decirles y que me hayan tenido la paciencia porque ya comenzaba a hablar de otras cosas ¿no es cierto? de las dos grandes posiciones que existen y que generan esta tensión esta contraposición en todo caso quiero sí felicitar este el libro la carátula ¿no es cierto? es de un fotógrafo porque lo googleé no sé si le han pedido autorización ¿no es cierto? no tienen que pagar su fee ¿ah? este pero está impecablemente hecha la el contenido el diseño gráfico y yo invitaría a los chicos y chicas que están acá que hagan un círculo de estudio y lean el libro y lo discutan capítulo por capítulo ¿no? pero el ejercicio debería ser lo siguiente porque me di el trabajo de pensarlo es el año 1991 Vicente Santuz Sendero Luminoso Fujimori alguien pone el contexto y el resto analiza el contenido y eso eso hace que este libro sea lo que busca toda universidad que ustedes crezcan intelectualmente y personalmente muchas gracias muchas gracias por sus valiosas palabras doctor Felipe Portocarrero les agradecemos por su asistencia a este primer evento de la semana de investigación a continuación los invitamos al brindis de honor y no por favor no se olviden de seguir participando en nuestros siguientes eventos de la semana de investigación muchísimas gracias aplausos